Tenía muchísimo tiempo que no venía a aspirar mi carro a un lugar de estos. ¡Qué decepción! Ahora que vengo después de tanto tiempo, me voy completamente decepcionada. Y ya no voy a regresar primeramente, Dios. Es que resulta de que es un ruidajeadero el que hace la máquina, pero ruidajeadero, miren. Y esta cosa, que esta cosa que es la que estira, nada, miren. Nada de fuerza, nada. Miren. Nada. No, 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 no. La verdad, no vale la pena. Porque miren el ruidajeadero que está haciendo la máquina. Mi carro andaba bastantito sucio. Y dije, le voy a poner, dice que por un dólar. Dije, le voy a poner dos dólares para que dure un buen ratito. Nada. No aspira a nada. Es como estaré haciendo al tonto. Lo que pasa es que mañana voy a llevar a mi hijo, Noé. Mañana 4 de julio, que se van de vacaciones. Él y su esposa, Maisie. Se van de vacaciones. Y pues la verdad, yo quiero tener el carro limpiecito, porque los días iba al aeropuerto. Para lavarlo sí me gusta. Para lavarlo sí. Bueno. Lavarlo sí, porque hasta lo talla uno con el cepillito y a gusto. Pero para aspirarlo a mí no me gustó, pero nada. Hasta la mano me dolía de estar a muelle y mueve la cosa esa. Y al carro, nada. O sea, no andaba también que digamos un muladar, ¿no? Pero la meditita, verdad, no. Yo siempre lo llevo a lugares que está ahí por la Gauri, donde lo aspirarás gratis y nada más tú pagas el servicio porque te lo laven. La verdad, vale la pena. Porque uno hasta que deja el carro bien limpiecito ya va uno donde los lavan. Bueno, amistades. Ni modo. Al menos le pude quitar un poquito de cosa al carro. Pero la verdad, este, no tiene nada de fuerza esas cosas para aspirar. Yo creo para poderlo limpiar bien el carrito, yo creo me tengo que poner como cinco dólares. Y un ratón, no, no, no. Es que no, no tiene fuerza esa cosa. Así que no. Pero bueno. Ya vine. Ya intenté. Y peor estaba. Ay, Dios mío, la tronadera de cohetes. Ya mañana es el 4 de julio. No, pues yo no soy la veranada de patriótica. A mí no me llaman nada la atención esas cosas. Aquí es el suburbio de Wheaton. Esta es la calle La Chimeón. Aquí ya es la main. Pero para allá es La Chimeón. Ay, no, no, no. Esta no. Ay, ya me norteé. Sí. Sí es esta. La main. Pero allá empieza La Chimeón. Buenas amistades. Bye. Bye.